Estamos en Asturias, donde se está disputando el trofeo Pablo Laguna para la categoría de juveniles. Parece que ya hay tres escapados. Venga, volvamos. ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ahí, ahí duro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! A ver ahí, ahí, ahí. Ya lo he visto. ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto les queda? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Diego! ¡Muy bien! ¡Vamos, Galde! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Galde! ¡Bien! Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!